Este menor que usted, la que reconoce, con su forma de actuar, me va a enloquecer, la tengo en mi soñar, acarició su fe, le quiero confesar. Hoy, no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, y no me interesa de mi intención, es que no aguanto la gana, por eso me venido a decirselo, que hoy la quiero en mi cama, si no te importa ni alimento, es que no aguanto la gana, dame un chance. No me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en un destino, hoy la quiero en mi cama, y no me interesa de mi dormir. Y me mira que me caigo pero no se me diga por qué, por qué. Hace que ella suele la polea, su caro lo julea. Y buh, buh, ella se pone la olea. Llega malvadito, me cortito la rotea. Bulea, voy a tirar un brazo y se acotea. Queso con beso, con que se come con queso. Tengo un proceso, suelta beso pa' los presos. Usa un corteco, mi foco tiene peso. El perro quiere un peso, abusa, da mi peso. Nos fuimos cerca de la noche que tú eres tremenda gata. Pum, pata, coña, pum, pata, hey. Aba de esa puta se la bata. Dejemos una teleta, estamos adentro en la culeta y... No me importa que usted sea mayor que yo. Voy a la tierra en mi cama. Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi intención. Me quedo abajo en la cana, la boca. Siempre venido a decírselo. Y hoy voy a la tierra en mi cama. Si no te cuento, me invento. Me quedo abajo en la cana. ¡Fimola! 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 Yo soy un tigre, por la mano mira el Caribe. Te van en el medio de tu medido. Me vuelvo en el Caribe. Más que las apariencias no te engañen. No me gusta que la gente se salga. ¡Fimola! Yo soy un tigre, por la mano mira el Caribe. ¡Fimola! Yo soy un tigre, por la mano mira el Caribe. ¡Fimola! ¡Fimola! Un tigre, por la mano mira el Caribe. Me llego que yo tengo la capacidad. No me requiere sin un salto intermediario. W el sobreviviente Y el gato rando Tony Kutum representando Un gusto pa' la historia ¿Entiendes? No hay ningún otro disco